¿Qué es la retinosis? Así que quiero llamar a toda la gente que nos está viendo a que ponga más atención cuando anda por la calle. Si llegamos a ver a una persona con este símbolo como el que ella tiene en su cuello, que dice tengo baja visión, que es el símbolo universal de baja visión de retinosis, tengamos más empatía. Normalmente estas personas traerán un bastón de este color, color verde. Así que por favor, ellos no están viendo de forma lateral, solo ven hacia enfrente. Nosotros podemos tener un campo visual de 180 y ustedes lo tienen muy reducido al grado de como si viéramos así, si pusieran así su mano. Sí, claro. Nos queda una visión muy pequeña y entonces a nosotros nos cuesta mucho trabajo cualquier cuestión de movilidad. Es decir, si tú vienes muy rápido, porque el ritmo de la ciudad es así y yo lo entiendo, lo más probable es que choquemos. Pero lo que yo te pido es que no voltees y me grites una grosería, que te detengas y pienses por qué chocamos, por qué, porque tengo baja visión. Yo casi siempre traigo mi botón pues para evitar tantas explicaciones. Muy bien, pero esto es muy importante, que seamos más sensibles, por favor, más sensibilidad y mayor inclusión en la forma en que vivimos. Este es el bastón, este es el símbolo oficial. Por favor, seamos más conscientes y amorosos con todas las personas. Te agradezco mucho y hago también una cordial invitación a que te sigan en tu blog. El blog está en Instagram, ¿no? ¿Cómo te encontramos? Viviendo con retinosis y todo lleva guiones bajos. Exacto, es arroba viviendo guión bajo con guión bajo retinosis. Así los pueden encontrar en Instagram. Y de verdad, gracias por compartirte, por abrir tu corazón con nosotros. Y vamos a hacer un pequeño experimento, voy a tomar de tu bolso. Claro, sí, lo que necesites. El cucuricho, a ver si se logra ver. Así es como vería una persona con baja visión, con retinosis. Y puede llegar a ver peor, que ese es el problema, que va avanzando. Más o menos así. Se reduce el campo visual, se reduce el campo visual y justamente esa es como la apreciación y perspectiva que ellos tienen. Así que por favor, tóquense el corazón, hagamos la diferencia, que sea una natura. Por favor, sí, para que no se sientan solos. Si son un paciente, si son un familiar, si les acaban de dar un diagnóstico, la vida no se acamba. Ahí empieza. ¿Por qué? Porque si lo aceptamos, nosotros podemos seguir adelante. Podemos incluso, si nos diagnostican desde muy jóvenes, quizá podemos pensar qué carrera podemos estudiar si nosotros perdiéramos la vista. Entonces, la vida no se acaba. Hay que seguir, hay que adaptarnos a nuestra nueva condición y seguir adelante. O sea, si nos gustan los conciertos, viajar, correr, todo se puede hacer. Yo ahora corro con mi esposo, que hace de mi guía. Y entonces, eso a mí me hace muy feliz. Excelente. Así que busquemos ser felices en nuestra realidad y seamos más comprensivos. Muchísimas gracias. Choca, puñete conmigo. Muchísimas gracias a ti, Tabata. Adiós. Síganla. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.